Muy buena gente, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a mi canal. Yo soy Richan y hoy les traigo el primer capítulo de una nueva serie que tengo muchas ganas de traerles. Es un juego que ya lo estuve jugando apenas me lo compré y también lo estuve jugando en directo. Pero salieron nuevos DLCs que yo ya me compré dos, me falta comprar uno para poder tener el juego completo hasta la actualidad. Así que en Twitch lo vamos a volver a traer desde el comienzo, pero acá en YouTube voy a tratar de traerles los capítulos más resumidos y explicándoles mejor las cosas para que esta serie sea como una guía, al igual que la serie que estoy haciendo de Stardew Valley, sea como una guía de cómo jugar y cómo conseguir las cosas en el juego por si hay cosas que ustedes no entienden o les es difícil realizar. Así que vamos a jugar. Esta partida es la que estoy usando para ir ordenando los videos que voy a hacer en YouTube, así que vamos a poner una nueva partida y vamos a tomar contacto con este juegazo bizarro y súper completo que me encanta, súper recomendable. Es un día normal y corriente. Nuestro ERE se apresura a llegar a casa, donde lo está esperando alguien muy especial. Incluso en la rutina del día a día siempre hay tiempo para amar y sentirse amado, especialmente cuando sabes que alguien te echa de menos. Vemos cómo lo están llamando a nuestro protagonista y un accidente de tráfico. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está todo? Estamos acá en un nuevo lugar con una persona que no conocemos. Tranquilo, simplemente ha terminado una fase de tu vida y ahora te aguarda un capítulo completamente nuevo. Pero tengo que irme a casa. ¿Puedo irme a casa? Siempre hay un modo de volver a casa. Mmm, veamos. Tu nuevo hogar es un cementerio. ¿Eso significa que estoy muerto? Significa que ahora eres un guardián del cementerio. Pero yo quiero irme a casa. Quiero irme con mi amorcito. Para eso tendrás que ser un buen guardián del cementerio. Deberías desenterrar a Gary. Él te ayudará a organizarlo todo. ¿A quién? ¿Qué visión tan extraña? ¿Qué es esta pesadilla? Voy a buscar ese tal Gary. Bueno, esto es nuestra nueva casa. Es como si hubiéramos viajado en el tiempo después de ese accidente. No sabemos qué pasó. No sabemos si estamos muertos, si estamos en coma. O simplemente cambia el espacio-tiempo. Y acá estamos viviendo una vida y en la vida real pasó un segundo. No sabemos cómo funciona. Pero nuestro objetivo es poder volver a nuestro mundo, a nuestro tiempo con nuestro amorcito. Y entre medio vamos a ver un montón de cosas muy bizarras. Pero bueno, tenemos diferentes cofres dentro de la cabaña que vamos a poder ir utilizando para guardar diferentes objetos. Vamos a tener una mesa para poder craftear diferentes recetas que vamos a ir aprendiendo. Y una hoguera donde vamos a poder cocinar estas recetas. Esto es nuevo porque creo que acá es donde podemos tener una taberna. Parece un buen sitio en el que trabajar para hacer mi casa un lugar acogedor. Tal vez así por fin deje de soñar con esa calavera. Bueno, acá está haciendo un poco de spoiler este diálogo porque todavía no hemos encontrado la calavera. Que es Jerry. Y después vamos a ir hacia abajo, en otro capítulo. Ahora no. Esto es nuestra casa y esto va a ser nuestro patio donde vamos a ir colocando las diferentes mesas de trabajo. Y donde vamos a ir obteniendo materiales como maderas, ramitas, piedras y diferentes cosas. Ahora nos obligan a ir a este lugar. Y con la F vamos a desenterrar a Jerry. Tuétanos, soy una calavera. ¿Eres Jerry? ¿Por qué ibas a pensar que soy Jerry? Un hombre con un ojo rojo me dijo que tenía que desenterrar a un tal Jerry. ¿Un ojo rojo? Ya me acuerdo. Oh, Tuétanos. Es cierto, soy Jerry. ¿Cómo me has encontrado? Ese hombre me dijo que responderías a todas mis preguntas. Vale, vale. Pero antes que nada, deja que te pregunte quién eres y de dónde, dónde Tuétanos estamos. Debo de estar soñando. Nada de esto puede ser real. Eres el nuevo guardián del cementerio. ¿Qué más recuerdo? Deja que piense. Escuchamos una campanita. Dice, recuerdo ese sonido. Vamos a echar un vistazo. Todo es tan raro. Nada de esto tiene sentido. Al principio va a ser un poco tedioso los diálogos porque es todo un tutorial. Algo muy malo está pasando en ese animal. Podría ser peligroso. Bueno, y ahora tenemos que ir a hablar con el burro. Al principio, como les decía, hay muchos diálogos porque es como un tutorial. Luego los diálogos solamente son en las misiones. Porque nos cuentan el lore de este mundo y de cada personaje. Que todos están conectados. Así que vamos a hablar con el burro. Has desbloqueado una tecnología nueva y has obtenido planos. Asnos del mundo. Reunidos. Traigo un cadáver fresco de la ciudad. ¡Hala! Un asno que habla. Se quedan callados mirándose. ¿Puedes? ¿Puedes entenderme? Hablemos. ¿Tú quién eres? Soy mano de obra barata. Este carro no es mío. Es del capitalista miserable para el que tengo que trabajar. Y tan solo me paga cinco zanahorias al día. Esta situación es terriblemente humillante. ¿Sabes a qué me refiero? ¿Verdad, camarada? Ese desgraciado finge no entender nada de lo que le digo. En fin. Tengo que volver a la ciudad. Tú deshazte de este y ya te traeré uno nuevo. ¿Qué tierra tan extraña? Tierra. Va a ser. Tierra. Oye, deja de pensar en las musarañas. Cóge ese jugoso cadáver mientras aún está fresco. ¿Para qué? Creo que deberíamos llevarlo a la morgue. No recuerdo exactamente por qué. Pero seguro que será divertido. Y puede que hasta sea rentable. ¡Egh! Voy a vomitar. Vamos allá. Entonces ahora nos explica que usando la E podemos recoger y soltar objetos grandes. En este caso cadáveres, pero luego cuando talemos troncos vamos a poder llevar los troncos o los trozos de piedra o de mármol y otros materiales más. Tuétanos. Me gusta este lugar. Me siento como en casa. Pon el cadáver en la mesa de autopsias. Después. ¿Qué viene ahora? Ah, ya. Corto un poco de carne del cadáver. Con eso debería valer para empezar. ¿Qué? Ni hablar. Esto no es normal. Claro, claro. No es normal. ¿Cómo pude olvidarlo? Puede que sea porque soy una calavera parlante con amnesia. ¿Es normal que no sepas dónde estás? Es normal que yo sea una calavera. Aquí no hay nada normal. Así que cierra el pico y haz lo que te digo. Tuétanos. ¿Me prometes que me dirás cómo volver a casa? Tan solo tienes que cambiar la carne por una cerveza en la taberna de la aldea. Las calaveras parlantes no mienten. Y luego, tráeme la cerveza. Nos está extorsionando la calavera esta. Bueno, hemos desbloqueado nueva tecnología y obtuvimos un plano para el lugar de preparación. Un camastro que es donde vamos a poder dejar los cadáveres sin que se descompongan. Porque si ustedes vieron, tienen un porcentaje de descomposición. Y ahora podemos extraer carne. Entonces, nos vamos a ir hasta este camastro. ¿Ven? Y ahí pierde el porcentaje de descomposición. Entonces, ahora tenemos esto. Este cadáver tiene un cráneo rojo y dos cráneos blancos. La cantidad de cráneos blancos significa qué tan bueno fue esta persona en el mundo. Y los cráneos rojos, qué tan malo. Podríamos enterrarlo así nomás. Pero nos mandaron a que extraigamos carne. Así que vamos a seleccionar y extraemos carne. Luego podemos extraer otras cosas. Pero tenemos que aprender las tecnologías. Que ya les voy a mostrar qué son las tecnologías. Y dónde verlas. Has desbloqueado una tecnología nueva y has obtenido receta de hamburguesa, receta de sándwich y receta de carne asada. Obviamente con carne humana. Es asqueroso. Ya te acostumbrarás. ¿Y qué debería hacer con el cadáver? No lo sé. Podemos enterrarlo. Coge el cadáver y te esperaré en el cementerio. No, no. ¿Cómo coger? No, no. Acá no usamos esa palabra. Vamos a agarrar el cadáver y lo vamos a llevar. ¿Ven? Estos son signos de pregunta porque todavía no sabemos qué parte del cuerpo es. Pero cuando aprendamos la tecnología, vamos a ver. Y cuanto más saquemos cosas del cadáver, como que nosotros lo vamos empeorando. Y ahora ven, tiene solo un cráneo blanco en vez de dos como tenía antes. Nos vamos hacia afuera. Y nos vamos al cementerio. Nosotros nos vamos a hacer cargo del cementerio. Y ahora tenemos que venir porque nos van a enseñar a cómo enterrar cadáveres. Vamos a enterrarlo. Y acá nos dice. Hay una mesa en plano donde tenemos que marcar el lugar donde vamos a poner la tumba. Luego nos acercamos hasta ahí, cavamos la tumba, colocamos al cadáver dentro de la tumba y lo enterramos. Y luego podemos usar decoraciones como estos caminitos alrededor de la tumba o las cruces que pueden ser de madera. O de madera o de mármol o de piedra. ¿Ven? Primero ponemos una sepultura. Y eso va mejorando la calidad del cementerio. Ahora vamos a cavar la tumba. ¿Ven? El cadáver ya perdió un 8%. Ya está descompuesto. Y ahora ponemos el cadáver y vamos a taparlo. Bien hecho. Este certificado de enterramiento. Recuerdo dinero y alcohol. Alcohol. Creo que solía gustarme. Y mucho. ¡Ay, tuétanos! Ahí viene el obispo. Es tu jefe. Oh no, ya sé. Pregúntele acerca de este certificado de enterramiento. Él debería saber algo. Será mejor que me vaya ya. Estaré en la morgue. Esperando mi cerveza. Cielos, no puedo con mi alma. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que venir aquí cada semana? Bueno. Así vamos a ir conociendo diferentes personajes y vamos a ir aprendiendo de ellos diferentes cosas. Ahora vamos a hablar con el obispo. Anda, el nuevo guardián. Llevamos 30 años esperándolo. Y está como si nada. Y mira para todos lados. Lamento tener que decirte esto. Pero tienes el cementerio hecho unos zorros. O sea, está hecho un desastre. No pienso ascenderte clérigo hasta que no lo arregles. Entonces ahora nos indica que la ubicación acá. Tenemos el puntaje del cementerio. Y reparando las tumbas vamos sumando cráneos. Entonces cuanto más cráneos tenga el cementerio, de mejor calidad es. Entonces nos han dado una receta. Un poste de madera. Será para mí un honor ascenderte en cuanto la calidad de tu cementerio sea de por lo menos de 5 cráneos. Y no guiña el ojo. Parece un líder espiritual. Y a mí se me da bien calar a la gente. Se me da bien todo. Por eso me eligieron. Para hacer su voluntad. Tu predecesor solía guardar las cosas en un arcón que tenía por aquí. Deberías ir a echar un vistazo. Volveré la semana que viene. De hecho vengo cada día de estos que yo les digo el día soleado. Porque cada día tiene un símbolo. Puede que no esté soñando. ¿Habré comido algo, pocho? Ay, está pasando algo. ¿Y qué le digo yo ahora? ¿Y por qué sueles venir por aquí? Forma parte de mis obligaciones. Es la parte desagradable. Es una especie de tradición antigua. No sé gran cosa sobre todas esas tradiciones y rituales. Tan solo sé que estoy aquí para representar su poder y su gloria. Tengo una preguntilla. ¿Qué es este certificado de enterramiento? En cuanto se le otorga el descanso eterno a un cadáver. Puedes cambiar su certificado de enterramiento por dinero en la taberna de la aldea. Entonces ahora tenemos el plano de la decisión del obispo. Y tenemos una nueva tarea. Entonces ahora se nos abre un diálogo. Con cada personaje vamos a tener estos diálogos donde podemos ir hablando de diferentes cosas. Bueno, ¿cómo puedo arreglar el cementerio? Y nos dice, debes reparar todas las tumbas. A mí no me llevaría ni una hora, pero es tu trabajo. Y es lo que nos explicaron hace rato. Por el certificado ya preguntamos. Vamos a decir, le vamos a decir que no somos de acá. Y dice, tengo que irme a casa. Hay una calavera parlante. Me obligó a descuartizar un cadáver. O sea, yo no sé. En la vida real yo no hablaría de eso. Pero bueno, mi personaje gobernado por mí es estúpido. Jaja, qué buena. Yo también soy humorista. Ahí va un chiste. ¿Quién es bebé? ¿Quién? Yo. Jaja. Borracho de mierda. Bendito y bonito. Va a ser. Bendito y bonito. Ignorarlo. Bueno, nos vamos a ir. Si te quedas sin kit de reparación mientras arreglas el cementerio, siempre puedes fabricar otros nuevos. Y acá nos enseñan que primero tenemos que tener la tecnología de carpintería. Que necesitamos estos puntos para poder crear estos kits de reparación. Y acá nos dice cómo obtener estos puntos de investigación. Los puntos rojos representan las habilidades artesanales y la capacidad para trabajar con materiales. Los puntos verdes representan el conocimiento sobre la naturaleza de las cosas y sobre la propia naturaleza. Y los puntos azules representan el conocimiento espiritual del mundo inmaterial. Conseguirás tus primeros puntos azules en la mesa de estudio del sótano de la iglesia. Y acá nos muestra cuál es el sótano de la iglesia. Y bueno, a medida que vayamos haciendo investigaciones, nos van a ir dando diferentes puntos también. Así que bueno, ya tenemos nuevas recetas. La reserva de piedra y ya nos permiten recolectar piedra. Tenemos habilitada la receta de madera y nos permiten recolectar troncos y varitas. Y acá nos muestra el árbol de tecnología. Tenemos anatomía y alquimia. Ya nos han desbloqueado algunas cosas. Pero hay otras que ustedes pueden ver que están en el signo de pregunta y no están desbloqueadas. Las vamos a ir desbloqueando de a poco a medida que avancemos en el juego. Y acá nos dice cuánto cuesta cada una de estas tecnologías. Y vamos a ir eligiendo de acuerdo a cómo querramos que avance el juego. Luego tenemos la teología. Que lo que tenemos desbloqueado hasta ahora es toda la parte del cementerio para las tumbas y todo eso. Y las decoraciones de las tumbas también para la cremación de cadáveres porque en algún momento nos quedaremos sin espacio en el cementerio. Escritura de libros que por ahora no tenemos nada pero de vez en cuando nos piden historias escritas para poder dárselas a otros personajes y para obtener puntos. No tenemos nada todavía. Agricultura y naturaleza tampoco tenemos nada pero acá nos van a ir desbloqueando cosas para poder recolectar flores, recolectar miel, recolectar setas y todas esas cosas. La herrería tampoco tenemos nada pero es para ir fabricando diferentes objetos. Lo que es la construcción. Acá sí tenemos bastante cosas desbloqueadas que estas son las que nos acaban de dar. Estas las podemos ver pero todavía no tenemos los puntos necesarios. Pero tenemos que ir investigando de a poco. Y luego la cocina que son las recetas que existen. Yo no sé si cuando agregue el nuevo DLC que me falta me van a agregar algún tipo de tecnología o receta. Pero porque no las conozco muy a fondo. Luego tenemos el personaje que este es nuestro inventario. Esto es el inventario de los cofres que están cerca a nosotros. Y esto es como el acceso rápido de lo que vamos a usar las herramientas. Y luego por ejemplo cuando ustedes tengan comida se las pueden poner directamente en estos cuadritos. Y con los números del 1 al 4 las van ingiriendo de forma automática cada vez que ustedes las seleccionen. Luego tenemos los PNJ conocidos. O sea son los personajes no jugables. Y hasta ahora hemos conocido a Gary. Hemos conocido al obispo. Y hemos conocido al asno. Ya que es donde nos va diciendo que nivel de relación tenemos. Y cuáles son las misiones que debemos hacer para esos personajes. Por ejemplo ahora para Gary tenemos que conseguir una cerveza en la taberna. Y para el obispo tenemos que conseguir el nivel 5 en el cementerio. Y luego por último en esta interfaz que ustedes la pueden abrir esta interfaz con el tab. Tenemos el mapa. Y en el mapa nosotros solamente tenemos desbloqueado. Dulce Hogar, la morgue y el cementerio. Pero ahora cuando vayamos al pueblo todas estas nubes se van a borrar. Y tenemos mucho mapa por descubrir. Es muy linda la estética de este juego del mapa. No nos dejan ir para la izquierda pero hay más lugares en la izquierda que todavía están bloqueados. Es muy linda la estética. Me encanta el pixel art. Pero esta estética del mapa es muy bella. Entonces ahora nos vamos a ir a este cofre. Y vamos a abrir. Y nos dan diferentes objetos de reparación de tumba. Y nos dan que ahí no se ve. Pero tenemos en lo que es el personaje. El hacha, el pico, la pala que ya la teníamos. Y el martillo oxidado. Entonces ahora nos señala que nos tenemos que ir al pueblo. ¿Por qué? Porque nos van a enseñar dónde está la taberna. Y dónde tenemos que entregar este certificado de entierro. De enterramiento. Ya después no nos va a señalar más. Entonces ahora nos vamos a ir al pueblo. Que esto sí lo que tiene un poco tedioso. No sé si hay una forma en la que corre el personaje. Pero las distancias a veces cuando uno tiene que ir y venir y se olvida una cosa o la otra. Se vuelve bastante tedioso. Porque las distancias parecen largas. En realidad no lo son porque el mapa es pequeño. Pero lleva su tiempo. Como pueden ver en la esquina superior izquierda. Tienen el ciclo día-noche. Ya se está haciendo de noche. Y alrededor, acá abajo, nos marca el día en el que estamos viviendo. Este día soleado es el día en el que viene el obispo. En este día aparecen otros personajes. En este otro. Pero siempre vean la parte de abajo. Que es la parte del día que están viviendo ustedes. Entonces ahora tenemos acá con dos personas que podemos hablar. Vamos a hablar con la señora Cadenes. Tú debes ser el nuevo guardián del cementerio. Eso me han dicho. Pero, ¿cómo lo sabías? Ah, si llegas a vivir tanto tiempo como yo, también acabarás aprendiendo a leer a la gente. Pero, ¿dónde están mis modales? Soy la señora Candenes. La esposa de Joradric. Es un placer conocerte. Me gustaría hacerte unas preguntas sobre... Uy, será mejor que hables con mi marido. Él es quien está al mando aquí. Además de tabernero, también es el jefe electo de la aldea. Además, le encanta charlar. Lo único que puedo hacer yo es venderte recetas. No señora, yo no voy a gastar plata en ustedes. Voy a aprender lo más que pueda de lo que me enseñen gratis. Vamos a hablar con Joradric. Bienvenido a la taberna Caballo Fiambre. Soy Joradric. ¿En qué puedo ayudarte? Vengo del cementerio. Me he despertado aquí y todo ha sido muy surrealista desde entonces. Vaya, lo siento. ¿Cómo es que no te he reconocido? Bien, esto está bien. Las cosas parecen ir bien en nuestra pequeña aldea. ¿Cuándo tienes pensado abrir la iglesia? Antes tengo que reparar el cementerio. Sí, claro. Hace mucho tiempo que nadie se ocupa de él. Vamos al turrón. ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarte? Vamos a preguntar sobre el certificado de enterramiento. El obispo me dijo que tú me comprarías los certificados de enterramiento. Así es, como jefe de la aldea, según el antiguo contrato, tengo que intercambiarlos por dinero. Aunque solo si tengo dinero, claro. ¿Qué quieres decir? La aldea está pasando por un mal momento. No vamos muy sobrados de dinero. Sin embargo, en cuanto abras la iglesia, los peregrinos traerán montones de monedas relucientes a la aldea. ¿Podrías decirme dónde estoy? Es que necesito volver a mi casa. Mi amorcito debe estar muy preocupada. ¿Se encoge de hombros? Estás en caballo fiambre. Vale. Esto parece bastante medieval. Puede que haya viajado en el tiempo. ¿Y en qué año estamos? ¿Año? ¿Qué quieres decir? El tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta al sol. Ah, vale. Has estado escuchando las perogulladas que dice el astrólogo. Las boludeces, diríamos en mi país. Todo el mundo sabe que la Tierra es plana. Pero creo que ya te entiendo. Es el año 200 después del antiguo contrato. Y el 210 después de... No importa. ¿Y cómo se llama nuestro querido reino? El reino. Y te puedo asegurar que aquí, en la aldea, de querido nada. ¿Tienes alguna pregunta más? O sea, nos está sobrando el tabernero este. Bueno, vamos a preguntar sobre comprar un poco de carne fresca. La carne es una exquisitez en nuestra aldea. Me gustaría comprártela. Tan solo que tiene que llevar el sello de la carne real. Hace muchos años, se produjo un accidente con una carne. Inapropiada. Desde entonces, toda la carne debe tener la aprobación de la autoridad real. Y no quiero tener problemas con la ciudad. ¿Tu carne tiene sello? Pues no. Entonces, prefiero no saber de dónde está sacando la carne no autorizada. Pero, vaya, qué pintaza tiene. No obstante, no puedo hacer nada sin un sello. ¿Dónde puedo conseguir este sello? O, puedes enviar un formulario a la corte real a través del buzón que hay junto a tu iglesia. Pero te costará un dineral. Aunque hay otra forma. Te lo voy a contar solo porque somos vecinos. Acércate. Hay un tipo llamado Sierpe que creo que tiene un sello real falso. Pero, a decir verdad, llevo un tiempo sin verlo. Puedes preguntarle a la señora Encantías. Viene aquí cada día. El día de la mujer, le voy a decir yo. Seguro que ella puede ayudarte a encontrar a Sierpe. Gracias. Entonces, vamos a comerciar. Oye, guardián. ¿Serías tan amable de llevarle esta carta al herrero Kretzbul? Sin problemas. ¿Dónde puedo encontrarlo? En la esquina sureste de la aldea. Bueno. Entonces, acá nos enseñan dónde ir hacia el herrero para poder saber dónde está y comprarle diferentes objetos. Y vamos a venderle esto. Y vamos a comprarle una cerveza. Creo que es la misma. Vamos a comprarle una cerveza valor cobre para llevarle a un jarro de cerveza. Un jarro de cerveza. Listo. Se la vamos a llevar a Gary. Ahí nos han dado una nueva misión. Pero ahora nos vamos a ver al herrero. Que el herrero ahora nos va a obsequiar algo. Ah, esto. Antes que me olvidé. Esto, cuando tenga la tecnología, pueden sacar estas frutitas y son energía. O sea, al comerlas le da un poco de energía. Y estas setas también. Así que siempre que las encuentren de camino a donde vayan, recójanlas. Vamos a hablar con el herrero. Creswold. Oye, ¿qué estás mirando? Eh, nada. Solo estoy echando un vistazo. Creo que soy el guardián del cementerio de este lugar. ¿Puedo preguntarte quién eres? Por desgracia, soy el herrero de la aldea. Me llamo Creswold. Por desgracia, dice. Bueno, le vamos a dar la carta. Creswold, esto le manda el tabernero. Una carta. Qué típico de él. Vivo un minuto de aquí, pero no creas que se moleste en venir en persona. Es un vago de mierda. Supongo que las viejas costumbres nunca mueren. Gracias. Perdona por las quejas. Parece que es mi nueva costumbre. Mmm. Otra vez los limos. Horadric me pidió que me deshiciera de ellos. No tengo tiempo para esos bichejos verdes molestos. Tal vez podrías ayudarme con esto. Toma esta espada oxidada y una poción de energía. La espada está rota, pero puedes repararla con la piedra de afilar en la afiladora. Que tengo justo detrás de mí. Puedes quedarte la piedra de afilar. Puede que la necesites para reparar alguna de tus palas en algún momento. Si consigues matarlo, tráeme los restos y a cambio te daré algunos materiales. Deberían estar junto al otro lado de mi casa. Junto a los charcos. Entonces acá nos explican que nosotros tenemos una barra de energía o histamina, como se llama en la mayoría de los juegos. Que con cada acción que hagamos nos va a restar determinado punto. Porque es la limitación que nos ponen para no hacer actividades de forma infinita. Con la barra espaciadora vamos a realizar los ataques con la espada. Y la forma de recuperar energía es comiendo. Pero también vamos a tener, cuando entremos en modo ataque, tenemos salud también que vamos perdiendo. Que con la comida y ciertas pociones también podemos recuperar salud. Pero la mejor forma es durmiendo. Durmiendo de noche. Porque cuando duermen de noche recuperan la energía y la salud más rápido que cuando lo hacen de día. Porque es otra penalización para que respetemos los días y las noches. Que a mí me parece perfecto que el juego haga eso. Y ahora le vamos a preguntar también, ¿dónde podemos encontrar ciertos minerales? Me gusta trabajar el metal yo mismo. ¿Dónde podría encontrar algunos minerales? Puedes encontrar minerales metálicos en terrenos pantanosos. Hay un enorme pantano al oeste, cruzando el río. Solía coger minerales ahí antes de que se derrumbara el puente. Entonces nos acaba de dar una nueva receta que es la fragua. Donde vamos a fundir los minerales y producir lingotes. Y la nueva receta que es el lingote de hierro. Y que nos permiten obtener hierro del pantano. Bueno, entonces nos vamos a ir. Vamos a ir. Colocamos acá la espada que es lo que tenemos que arreglar. Y automáticamente se nos pone la piedra de afilar. Y con F ya comenzamos. Como pueden ver voy restando numeritos. Y eso se me va restando de la energía que tengo. Con cada acción que hagamos vamos a ir ganando puntos. Ya se está haciendo de noche. Entonces ahora vamos a ir matando a estos animalitos. Y nos da como una gelatina. Y entonces. Listo. Hemos terminado. Y ahora le vamos a informar a. No me acuerdo el nombre. A Cressball. Que ya hemos terminado. Derrotamos a esos limos. Y nos dio. Piezas de hierro sencillas. Buen trabajo. Toma esta piedra de afilar. Afila tus herramientas rotas. Y quedarán como nuevas. Y nos han dado nuevas recetas de gelatina. Y no podemos. Podríamos comerciar pero. Es preferible guardar esas cosas. Porque son difíciles de realizar al principio. Ahora. Antes de irnos a casa. Vamos a pasar de vuelta por Caballo Fiambre. Para decirle a Horadric. Que ya le hemos entregado la carta. Y ver que nos dice. Si nos da otra misión o no. Entonces ahora. Vamos a hablar con Horadric. Dice. Es bueno que sepas como usar una espada. Cressball me contó como lo ayudaste. Venga. Toma una cerveza. Invita a la casa. O sea que yo podría. Y eso que hago capítulos. Para no cometer estos errores. Pero acostúmbrense. Porque. Vivo metiendo la pata. Y cometiendo errores. No hace falta que compren la cerveza. Para Gary. Porque en la misión se la dan a la cerveza. No gasten plata como yo. Por favor. A ver si ahora comerciamos. Y le damos una cerveza. No me va a pagar menos. No importa. Me la guardo porque me da energía. Con esas personas pueden hablar. Pero los van a rechazar. Entonces. Directamente nos vamos a la aldea. A nuestra casa. Perdón. Vamos a ir por toda la callecita. Al norte de estos campos. Y al sur de estos campos. Hay otras personas. Con las que podemos tener más misiones. Pero las vamos a ir conociendo. En los próximos capítulos. Este primer capítulo. Es para que puedan orientarse un poco. Con el tutorial de cómo. Conocer el lugar. Los mapas. Y todo eso. Y así vamos a ir haciendo. Poco a poco. Fraccionando los capítulos. Para que tenga cada capítulo. Cosas importantes. De la historia. Ven aquí. ¿Dónde has estado? Estaba en la aldea. Este lugar es muy extraño. Pero parece tan real. Y a nadie le sorprende. Que haya salido de la nada. Tuétanos. Me estás robando los pensamientos. Y hablando de robar. Acabo de recordar. Que hay un sótano en tu cabaña. Seguro que ahí hay provisiones. Nos acaba de dar. Una nueva receta de. Una nueva tecnología de recolección. Donde ya nos permiten. Recolectar manzanas. Bayas. Y champiñones. Trigo. Exacto. Recuerdo haber hecho pan con él. Y tartas. Mmm. Dulces tartas de bayas. Y nos dan. Otra nueva receta. Que es. La masa. El hojaldre. Y el pan. Tostadas. Tostadas con cebollas. O que bien bajaban con la cerveza. Por todos los tuétanos. ¿Sabes qué necesito? Una cerveza. Esto empieza a parecer una relación unilateral. Tráeme la cerveza. Y te contaré un montón de cosas importantes. Como por ejemplo. ¿Cómo podrías volver a casa? Preguntas. Le vamos a preguntar por el pequeño camino. Sí. ¿Podrías decirme? Era una pregunta retórica. ¿Acaso parezco una cabeza mágica con respuestas? A ver. Técnicamente sí. Tus tuétanos. Listillo. Estaré esperando esa cerveza en mi casa. Sin cerveza. No hay respuesta. O sea. Contesten lo que contesten. En esa forma. Él se va a burlar de ustedes. Y no les va a responder más nada. Entonces. Eso. Lo tienen que ver. Entonces. Ahora nos vamos a ir. Esto después también lo vamos a. Deberíamos preguntar. A Jodrick. Joradrick. El jardín. Propiedad confiscada. Para fines comerciales. Habla con Joradrick. El dueño de la taberna. Entonces. Bueno. Tenemos que hablar con Joradrick. Y ahora vamos a limpiar un poco esto. Porque tenemos que. Empezar a. A recolectar puntos. Y vamos a aprovechar la energía. Que tenemos. Antes de irnos a dormir. Así que vamos a. Ir recolectando palitos. Y limpiando un poco la zona. Lo bueno de acá. Es que cuando ustedes ponen cofres. Se comparten los cofres de la zona. Y no necesariamente. Tienen que ir hasta el cofre. Y tener las cosas en su inventario. Eso es algo que está. Está muy bueno. En el juego. Y vamos a romper esto. Para ya sacar un tronco. Y tenerlo en casa. Con la pala. Sacamos esto. Recuerden que con la E. Recogemos los objetos pesados. Y los depositamos también. A ver. Vamos a buscar otro tronco. Acá hay otro árbol. A ver si llegamos con la energía. Listo. Entonces ahora. No vamos a cortar eso. Los árboles respawnean. Pero con determinado tiempo. Y ahora lo que les quería decir. Era que por ejemplo. Esto. Lo podemos llevar al 1. Esto. Lo podemos llevar al 2. Y no tengo más nada. Entonces. De esa forma. Si yo aprieto el 1. Me da energía. Así que vamos a aprovechar esta energía. Para sacar este palito. Y ya nos vamos a ir a dormir. Y vamos a recolectar un poco más de piedra. Y con esto ya. A ver si llegamos a esta. Nos vamos a ir a dormir. Y vamos a acabar el capítulo. Recuerden que. En estos juegos. El guardado se hace cuando ustedes van a dormir. Entonces. Nos vamos a ir a dormir. Y vamos a finalizar el capítulo acá. Y nos veremos. En el próximo capítulo. Con nuevas cosas. Y nuevas misiones. De este juegazo. Que vamos a estar trayendo. Y lo vamos a tratar de completar. Así que. Muchísimas gracias. Por haberse pasado. No olviden dejar. Un me gusta. Y suscribirse. Si les gustó el contenido. Y los espero en la próxima. Muchas gracias. Chau chau.